Dios y Patria, el día de hoy presentamos los resultados de un trabajo articulado entre la Policía Nacional a través de Inteligencia y Policía Judicial, nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía de la Nación y la Administración en el Departamento del Pueblo de Uruguay. La captura de Álex El Guajiro, delincuente con más de 12 años de trayectoria, quien fue partícipe de la acción delincuencial del 2 de septiembre del año 2022, donde murieron 7 de nuestras policías. En esta captura estamos contrarrestando la problemática de seguridad y convivencia, especialmente lo que tiene que ver con homicidios, extorsión, desplazamiento forzado e incluso reclutamiento de niños y niñas en los sectores del sur del Tolima y en la zona occidental del Departamento del Huila. Con esta acción estamos trabajando de forma articulada por el fin de garantizar la seguridad y la convivencia del territorio del Tolima y del Huila. Policía Nacional, Dios y Patria.